La noche está dura, esta noche está fuerte Y es que sepa lo rojo, le gusta a las mujeres Esta noche la saca, esta noche la bota La saca por la izquierda, también por la derecha La saca por el medio, la saca por delante Para los de Santiago y los de San Francisco Para los de San Pedro y los de la Romana Le da miedo a los tigres, cuya ya hay elefante Le da floja al toro y a chicas los gigantes Hay que palo más duro, hay que palo más grande Le gusta a las mujeres, ese palo talante Y se lo abre un pantalón El Cudillo I.D.D. La noche está dura, esta noche está fuerte Y es que sepa lo rojo, le gusta a la mujer Esta noche la saca, esta noche la bota La saca por la izquierda, también por la derecha La saca por el medio, la saca por delante Para los de Santiago y los de San Francisco Para los de San Pedro y los de la Romana Le da miedo a los tigres, cuya ya hay elefantes Le da flojer al toro y a chicas los gigantes Hay que palo más duro, hay que palo más grande Le gusta a la mujer, ese palo talante Le da floj Ese palo está duro, ese palo está grande Cuando el león la saca, la leona lo aplaude Lo vacilan los hombres, las mujeres también El palo es león, el palo es león Donde quiera caiga El palo es león, el palo es león 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 El palo es león, el palo es león